8 de la mañana, 40 minutos, nos vamos con el informe a nivel nacional con nuestros compañeros de RPTV. Buenos días, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Mientras que en Francia se corre el tour, aquí en Colombia ya finalizó la Vuelta a Cundinamarca. Una importante competencia ciclística de la cual han salido grandes estrellas, Liz Castrellón. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, entre otros, son los ejemplos a seguir de los más de 150 ciclistas que corrieron en la Vuelta a Cundinamarca. El trampolín de sueños, donde muchos de estos escarabajos hoy sueñan con subir al podio como las grandes glorias. Al respecto, Julián Hospitiago, corredor en esta Vuelta. Mucha dedicación y sacrificio para tener una buena representación en la Vuelta. Estos jóvenes también esperan llegar a los tours más importantes del mundo y el apoyo gubernamental aporta su grano de arena. Al respecto, Viviana Pulido, gerenta de Indeportes de la Gobernación de Cundinamarca. El objetivo es que cada vez niños y jóvenes se incentiven a practicar una disciplina deportiva. Esta importante vuelta llegó a su edición número 41, cumpliendo los sueños de los ciclistas colombianos. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. A esta hora estamos presentando Arriba Mi Gente, el programa diferente para saber lo que está pasando en Cundinamarca.